y hoy profetizamos en el nombre de Cristo Jesús que toda muralla de Jericó se destruye en cada uno de ustedes y que la presencia del Espíritu Santo hoy nos levanta, nos aviva y nos revela el Evangelio de Jesucristo por eso dale ese aplauso grande, grande a nuestro Rey, amén dile a tu hermano hoy has venido a ser libre en el nombre de Jesús, hoy dile no le temas dile hoy los muros de Jericó se van a caer en tu vida, amén, amén se pueden sentar hijos, hijos donde está la presencia del Espíritu Santo hay liberación hay gloria, hay poder, hay revelación, hay gozo, escucha digan todos gozo ay, ay, ay vamos a mirar eso bien hoy porque hoy el Padre nos trae como andar en el verdadero gozo de Dios porque hay diferentes gozos pero el gozo de Dios es otra cosa totalmente diferente, amén vamos a entrar en su palabra y donde notamos que hoy muchos cristianos permanecen en tristeza hoy hay cantidad de cristianos que andan agobiados, hoy hay gran cantidad de cristianos que viven barcos muertos, fríos, parecen muertos andantes, hoy vemos cristianos melancólicos, hoy vemos cristianos malgeniados todo el día, hoy vemos cristianos preocupados en el día a día, están en el trabajo preocupados en la casa preocupados, con el novio preocupados, con la esposa preocupados, con los hijos preocupados wow, algo está pasando y esa es la característica hoy de la mayoría de los cristianos se ve más alegre, escucha, escucha lo que te voy a decir, se ve la gente más alegre los mundanos que los cristianos, muestran mayor gozo los del mundo, el religioso que el cristiano es increíble y te voy a demostrar hoy bíblicamente por qué pasa eso, porque hoy cambias o cambias el amargado, el aburrido, el triste, el melancólico no va a estar en la presencia de Dios así de sencillo, porque iríamos en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando llegamos a Él, somos criaturas nuevas, entonces demuéstralo si eres, todos éramos amargados todos éramos mundanos, carnales, pero esa es la diferencia cuando conocemos a Cristo somos transformados, nacemos de nuevo, pero hay todavía hermanitos que siguen como venían antes es que yo soy así, yo soy así, no, 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 esto no es de ser así, esto es de entregarle el corazón al Rey de Reyes y todo va a ser transformado, ya no podemos ser los mismos barcos ya no podemos ser los mismos fríos, ya no podemos ser los malgeniados ya todo tiene que cambiar, ya hay alguien dispuesto hoy a cambiar pero tenemos que dominar la carne, tenemos que dominar la mente, tenemos que dominar todo porque o si no estamos viviendo un falso evangelio como muchos cristianos hoy lo viven amén, o sea que hoy de tu vida va a salir la preocupación, la angustia, la frialdad, el cansancio la tristeza, la frialdad, la pobreza espiritual, alguien quiere ser rico en Cristo Jesús amén, entonces miren hijos el Padre por medio de su palabra nos da una promesa gigante, poderosa y es donde Él nos dice que andaremos en gozo digan todos gozo, porque esa palabra para hoy para el cristiano da alivia gozo, y piensan que el gozo lo buscan en otras cosas que ahorita les explico eso pero Él nos da una promesa gigante de que andaremos en gozo pero como les acabo de decir, la realidad es otra, totalmente muy diferente ¿qué es lo que está hoy pasando entonces con el cristiano? algo tiene que estar pasando, algo está pasando uno ve unos hermanitos, uno dice es más alegre esta silla que esa persona oye una cosa absurda, uno dice tiene más emociones ese tripo de que esas personas por eso hoy has venido a morir a ese hombre o a esa mujer vieja amén, pero tú tienes que tener en la decisión y el carácter amén, dale ese aplauso al Rey ¿qué está pasando? entonces con esos que dicen ser cristianos yo quiero que vayamos a Juan capítulo 15 versículo 11 acá es donde se genera todo, mira lo que nos dice ahí está hablando el maestro, está hablando de Jesucristo no está hablando el pastor, ni el evangelista, ni el profeta está hablando el hijo del Dios vivo y dice estas cosas os he hablado y te está hablando a ti, a ti, a ti y te dice para que mi gozo esté en vosotros ah, o sea que hay una clave cuando tú y yo tenemos realmente a Cristo hay gozo ah, ya se va esclareciendo todo ah, ya sabemos por qué esté así o por qué está así o por qué así ojo para que mi gozo o sea que cuando tú y yo realmente tenemos a Cristo y vivimos ojo, vivimos el evangelio porque hay muchos que dicen tener a Cristo pero están muertos y esto no es el que sepa más palabra esto no es el que conozca la Biblia Satanás se conoce la Biblia y es protagonista entonces no me salgas con eso el que tiene realmente gozo está lleno de Jesucristo ojo pues, mira lo que dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido cuando se va a cumplir cuando tú y yo estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo por eso hoy vemos una manada de crispetudos que dicen que conocen de Cristo y son muertos son sepulcros andantes escucha, sepulcros andantes que delicado eso ese es el primer punto ya sabemos por qué vemos tanta gente uno dice wow es más alegre el perro que tengo en la casa es más alegre el gato que tengo otros dicen pastor es más alegre el burro que yo tengo en la casa una cosa que uno dice ¿qué es esto? pero ustedes me van a decir ¿qué pasa entonces? ¿por qué? miren esto ¿cuál era el secreto de los apóstoles para andar en gozo día y noche sabiendo que estaban encarcelados sabiendo que los latigaban le hacían látigo los golpeaban ¿por qué ellos que vivían en verdaderas tribulaciones? verdaderas porque lo de nosotros son fachadas vaya pastor ¿cómo así? vaya a ver si a ti te dan como el apóstol Pablo te dan piedra te dan de todo y dura tres días allá tirado en toda la entrada de la ciudad y después de los tres días se levanta y dice voy a seguir predicando de Jesucristo por eso las pruebas de nosotros no valen nada pastor estoy aburrido porque es que no me saludo el jefe pastor no quiero volver a la iglesia porque usted ya no me saluda ¿qué es esas carnalidades? escucha lo que está diciendo acá ¿por qué los apóstoles aunque tuvieran el problema más grande del mundo vivían en gozo? porque Esteban recibiendo pedradas en la cabeza y en su cuerpo estaba muriendo gozoso y hoy veo unos hermanitos uno dice ¿qué es esto? es más alegre el celular de nosotros que esas personas que dicen ser cristianos ¿por qué? porque no está el gozo de Dios en sus vidas porque estos apóstoles vivían en tanto gozo huían los perseguían los expulsaban de las sinagogas les daban piedra los crucificaban boca abajo como a Pedro le cortaban la cabeza a Pablo y morían con gozo hermanito ¿cómo estás? bien wow ¿qué es esto? es el que dices en cristiano lo que tiene es una legión de demonios aunque te te enojes te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús verdadero hijo de Dios cambia ¿por qué cambia? es que ese es mi carácter todavía no papito no has cambiado todavía no has nacido de nuevo delante del Padre ¿cuál era la clave? y es una clave muy sencilla y te lo voy a decir ¿cuál es la clave de que los apóstoles estuvieran siempre gozosos en cualquier circunstancia? o tú has visto verdaderos hermanos en Cristo que tienen todos los problemas del mundo y son gozosos y no me refiero a que se esté riendo en todo momento ojo no me refiero a eso me refiero a que hay esperanza gozo creyendo teniendo fe estoy en tribulaciones pastor pero estoy confiando que la mano del Dios Todopoderoso me va a sacar adelante eso es andar en gozo eso es andar en gozo ay pastor usted no sabe por las que estoy pasando te voy a dar la clave ¿por qué no permaneces en gozo? ¿por qué muchos hermanitos no vuelven a la iglesia cuando se les reprende? ay, ay, ay alguien conoce a alguien así se les reprende no, ya no hay cariño amor no hay ternura no, no, no es de pastoria o pastor ¿por qué? facilito ojalá la notarás y que jamás se te olvide jamás se te olvide ¿por qué no hay gozo hoy en la mayoría de los que dicen ser cristianos? fácil porque todavía no conoces el propósito de Dios en tu vida ¿vienes a la iglesia? sí ¿diezmas? sí ¿vienen los jubileos? sí ¿vienen los servicios? sí pero todavía no conoces el propósito de Dios porque cuando tú y yo conocemos el propósito de Dios sabemos para dónde vaya para dónde vamos sabemos por dónde nos guía el camino sabemos que van a venir tribulaciones y al venir tribulaciones y yo conocer mi propósito que tiene Dios conmigo yo sigo firme cuando yo no conozco el propósito de Dios en mi vida ay pastor yo no vine porque es que me fui mejor a trabajar cuando yo no conozco el propósito de Dios ay pastor no a mí no me gusta usted cuando predica porque es como que si me predicara para mí ay qué carnalidad ay pastor no no y es que vine trabajé hoy tanto pastor es que usted se debe poner en los zapatos míos deja de ser llorón mimado ay cuando realmente no conocemos el propósito ponemos todas las disculpas del mundo todas todas hoy el padre te va a revelar el propósito en ti ay pastor hoy el padre te va a revelar el propósito en ti amén dale ese aplauso al rey cuando yo no conozco el propósito me desanimo cuando yo no conozco el propósito me cae mal el pastor y la pastora qué carnalidad hijo del diablo les vuelvo y digo porque no me lo entendieron cuando yo no conozco el propósito de Dios me incomoda lo del hombre o la mujer de Dios que está hablando cuando no conozco el propósito cuando yo conozco el propósito puede predicar un gago como Moisés puede predicar un ciego puede predicar un paralítico puede predicar el que sea pero yo digo ese no sube allá no está predicando Juan Carlos allá está predicando es el Espíritu Santo de Dios que me va a estremecer que me va a despelucar que me va a hablar y me va a corregir para estar delante de la presencia de Dios alguien conoce algún carnal así y ojo y están en las iglesias cuando tú empiezas a poner la mirada en el hombre no conoces el propósito de Dios amén dile al hermanito te escribieron ay 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 tremendo esto mire hijos la palabra de Dios dice el gozo de Jehová escucha el gozo de Jehová es mi fortaleza el gozo o sea que para que Dios esté gozoso en mí o en ti que tengo que hacer yo ponerlo a el gozoso porque dice el gozo de Jehová no es el gozo mío el gozo de Jehová partamos de algo será que el Dios de los cielos se goza cuando tú estás robando pregunto Dios se goza contigo cuando estás diciendo mentiras Dios se goza cuando tú estás fornicando o estás adulterando Dios se goza cuando tú estás viendo pornografía por eso dice el gozo de Jehová es mi fortaleza para yo colocarlo a él para que esté gozoso en mí solamente como lo coloco yo en gozo a él cuando ves con su palabra cuando me someto a su palabra cuando me congrego cuando vengo a darle lo mejor a él cuando yo lo honro en espíritu y en verdad cuando yo doy todo lo que la palabra de Dios me dice como ser un verdadero hijo de Dios yo le lo voy a agradar porque su palabra dice el que me honra yo lo honro cuando yo lo estoy honrando a él él se está gozando y cuando se está gozando él dice el gozo de Jehová es mi fortaleza o sea cuando él está gozoso va a venir la fortaleza del padre y cuando llegue la fortaleza del padre a nuestras vidas pueden haber tribulaciones pueden haber los hombres te pueden juzgar te pueden señalar te pueden atacar te pueden mandar al brujo más grande y nada te va a poder tocar el que crea esta palabra le un aplauso grande al rey amén hijos porque vemos pastores que se suicidan dejan hasta carta porque están dependiendo del hombre de la congregación no, no, no cuando tú y yo realmente somos hijos de Dios el propósito viene a nosotros se manifiesta damos lo que tenemos que porque somos mensajeros nosotros nos transformamos a la gente nosotros damos un mensaje ya eres tú 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 si decides obedecer o no obedecer así de sencillo pero un pastor tiene que tener la mirada ya el pastor el pastor y la pastora tiene que estar acostumbrado a que los mismos de la iglesia se levanten que los más cercanos se tuerzan que los de la iglesia al que más ayudas se te va a torcer cuando hay un verdadero propósito eso nos va a resbalar como a Jesús le resbaló él ya sabía que Pedro lo iba a negar y fue y fue que le dijo te voy a dar las llaves del reino y lo negó entonces Jesús se puso a llorar ay Peter Peter no me entendió estoy triste no estoy aburrido nadie ninguno de los apóstoles no están conmigo cuando me cogieron los los religiosos ay que no no le interesaba si los apóstoles estaban o no estaban porque porque tenía dimensionado el propósito de él en su vida cuando tú y yo estamos dimensionados en el propósito de Dios que se levante el hijo la hija la suegra el perro el gato el gato de porcelana el que sea pero seguimos colocando las miradas en Cristo no es fácil por eso en el evangelio dice el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan esto es de violento el tibio y el carnal no sepas ya me dedico a esa predica no voy a volver carnal todavía no ha nacido de nuevo no sabe cuál es el propósito cuál es el propósito de Dios ahorita te lo voy a decir para qué te escoge el padre a ti que hoy es lo que menos hacen los cristianos hijos cuando estamos llenos del propósito de Dios y conocemos el propósito la carne ya no nos puede dominar los pensamientos no nos puede dominar las acciones de los otros no nos van a dominar por eso el padre nos ama tanto y nos deja toda la herramienta pastora pastora no la deja en la palabra porque la palabra es tan hermosa y tan poderosa yo no sé qué loco va a tomar esto que dice hace todo para mí estás ayudando al hermanito se torció que se tuerza que te hablo mal que se hable mal que se salió de la iglesia y se hable mal porque todo lo que hacemos es para él cuando conocemos el propósito pero que ay al que más le di más me dio más duro ay no esto está muy duro mejor me voy a a vender otras cosas así no la gente es muy mal agradecida es que la palabra no lo dice que se van a levantar los primeros que se van a levantar contigo va a ser tu familia y hay hermanito ay mi mami ya no me dejó ya no me dejas hablar estás tan poco lleno del propósito que la Biblia lo dice y tú lo ignoras por eso es que no volviste a la iglesia por querer agradar al impío al que no quiere nada con Jesús hijos es hora de que conozcas el propósito y cuando tú conoces el propósito de Dios algo allá adentro es transformado totalmente ahí es donde viene el verdadero gozo el verdadero gozo porque uno ve a unos hermanos en la iglesia y uno dice ¿qué es eso? viene de una tumba o se levantó dentro de los sepulcros que cosa tan increíble amén cuando conocemos el propósito de Dios Él nos va a mandar al ser más poderoso del universo al Espíritu Santo y es el que nos va a dar fuerza es que Hechos 1 8 dice cuando recibáis al Espíritu Santo de Dios va a venir ese poder y hay hermanitos que ya saben la Biblia ya está en el Espíritu Santo pero sos frío carnal murmurador chismoso vives cargado entonces eso no es los tibios no van a encajar en el reino de los cielos es o no es dígale hermanito ¿cuál de los dos decides? dígale el gozo de Jehová va a ser mi fortaleza necesito hacer la voluntad de Él Sofonías pastor ¿qué es eso? como no está lleno del Espíritu Santo no sabes que será un sacsofo no, no, no no, no carnal dice Sofonías capítulo 3 pastor y eso no es el libro de Condorito no Sofonías 3 17 mire lo que dice dice Jehová está en medio de ti Jehová está en medio de ti pero para yo creer esa promesa necesito conocer mi propósito que Dios tiene conmigo contigo hay problemas Padre tu palabra dice que tú estás en medio de mí tienes problemas con tu pareja Jehová tú dices que tú estás en medio de mí te van a echar del trabajo Jehová tu palabra dice que tú estás en medio de mí pero dice el carnal estoy aburrido voy a llamar a mi amiguis 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 el amiguis te va a llevar por un burdel y dice sigamos Jehová está en medio de quién de ti dice poderoso no es cualquier pelagato es el todopoderoso pero como me doy cuenta de eso pastora cuando cuando conozco el propósito de Dios Jehová está en medio de mí poderoso Él salvará la mami no te va a salvar el papi no te va a salvar tu pareja no te va a salvar tus hijos no te van a salvar la religión no te va a salvar el curita no te va a salvar el pastor no te va a salvar te va a salvar Jesucristo no más y dice Él salvará se gozará sobre ti con alegría lo que hablábamos ahorita el gozo de Jehová es mi fortaleza se gozará sobre ti o sea Él va a sentir regocijo con cada uno de nosotros cuando andamos en su palabra en sus mandatos escucha se va a gozar sobre ti o sea que ese gozo Él se siente gozo y nos va a mandar el gozo de Él a nuestras vidas se gozará sobre ti con alegría callará de amor porque callará de amor porque nosotros somos imperfectos pecadores lujuriosos mentirosos idólatras por eso Él dice me callo la boca por amor eterno a ellos imagínense que promesa y así dice no yo hoy no vengo a la iglesia porque estoy aburrido callará de amor se regocijará sobre ti ay con qué se regocijará con qué y por qué entonces tú no ni alabas y eres como un muerto viviente en la alabanza ay palabra dura esta pastora alaba más esa silla mire lo que dice cuando yo le correspondo a Él Él me va a bendecir con el gozo de Él y cuando llega el gozo a mí dice se regocijará o sea Él va a estar gozoso con los cantos que tú y yo le demos a Él y hay hermanitos que dicen ser cristianos o yo vine a darte como Jeremías palabra dura a destruir con un martillo a esas naciones del mundo que andan tibias y a que nazcas de nuevo delante del Padre escucha en plena alabanza estos son los cristianos eso sí viene un partido de Nacional Medellín ahí sí hablas abres la bucota como un animal ahí sí o con tus amigotes o tus amigotas están en plena alabanza ¿cómo es eso? estatua estamos jugando a estatua un máster con las manos en los bolsillos escucha ahí está la clave para ti que no te da vergüenza levantar cánticos de adoración no estás lleno del Espíritu Santo estás aquí sí pero estás viviendo una religión palabra dura es esta pastor no ve por eso es que yo no ve es que él no vino a mimarte él vino lo que me pone el rey en ese momento el contrincante del filisteo el contrincante de Goliat no era un miedoso no era un debilucho era un guerrero de Dios por eso él quiere solamente guerreros él no quiere debiluchos ya es hora de que te levantes ya es hora de que no pongas la mirada en la carne no pongas la mirada en tu pastor no pongas la mirada en tu pastora no le busques caída a tu pastor o a tu pastora porque así hay en las iglesias personas que vienen a buscarle la caída al pastor y a la pastora y te estoy hablando a ti con autoridad porque eso es lo que se ve en la mayoría de las iglesias buscan la caída de los líderes de los que te quieren ayudar por medio del Espíritu Santo ay, ay, ay no estoy bravo para que digas estoy bravo te estoy diciendo la verdad hay gente que son enviadas desde el mismo infierno escucha enviadas desde el mismo infierno a destruir las cabezas de las iglesias pero hoy te digo en el nombre de Jesús estás equivocado y equivocada de iglesia hoy, hoy el Espíritu Santo te va a cortar la cabeza y tienes dos opciones te arrepientes y te alejas del pecado o esa cabeza va a rodar como el incircunciso ya tú eres el que decide estamos en los últimos tiempos ya no, ya no hay más de contemplar que es que esto es un proceso es que no pasto no, no, no el tiempo ya acabó es o no es así de sencillo y vivimos diciendo es que el gozo el gozo de Jehová no, no, no el gozo de Jehová es otro cuento muy diferente amén mire lo que dice ay padre cuando es que lo que dice ahí se regocijará sobre ti con cánticos o sea con cánticos estás débil nos va a pasar estás cansado nos va a pasar estamos angustiados nos va a pasar estamos preocupados nos va a pasar en esos momentos cuando tú y yo conocemos el propósito de Dios que es lo primero que hacemos padre estoy débil estoy cansado estoy estresado tengo todos los problemas del mundo pero vengo delante de tu presencia a adorarte a alabarte a glorificarte es duro padre no es fácil pero yo tu palabra tu palabra tu palabra dice Señor que tú me sostienes de mi mano de mi diestra y que tú no me abandonas porque tú eres mi escudo porque tú eres mi fortaleza hoy padre me levanto creyendo en tu promesa y declaro que el Espíritu Santo me llena y me trae la revelación vea yo te digo que te vas a levantar como un toro como un toro por eso dice que él nos da las fuerzas del búfalo pero ¿qué hace el cristiano? ah no me gusta esa alabanza no la está cantando Jonathan no la voz de Jonathan no me gusta a mí me gusta más con Manuela no sé por qué pero me gusta más ¡qué carnalidad! ah ¿qué es eso? cuando estamos en ese día malo porque la palabra lo dice va a haber un día malo y tú no te levantas en autoridad te va a absorber el día malo y te vas a jugar toda la eternidad por un momento y por una emoción por no conocer el propósito de Dios hijos para no caer en esas debilidades tú y yo nos tenemos que llenar del Espíritu Santo es la única clave esto tú te puedes saber toda la Biblia no va a pasar nada esto es la clave es llenarnos del Espíritu Santo pero para dominar nuestro mayor enemigo que es la carne y nuestros pensamientos solamente lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo no más no hay otra respuesta a eso dominar nuestras emociones es solamente por medio del Espíritu Santo de Dios Romanos 15 versículo 13 y el Dios de esperanza de esperanza o sea que siempre que vayamos donde Él va a haber una esperanza aparte que Él nos dice que Él nunca nos va a colocar una prueba que no soportemos jamás ay pastor estoy que me muero no aguanto esto es que usted no lo ha pasado no lo ha vivido deja de ser llorón y que jambroso la palabra de Dios dice que Él nunca nos ha puesto una prueba que no soportemos y el Dios de esperanza os llene de todo gozo de todo que pastor gozo de todo que dile al hermanito regocíjate Jesús uy no hombre yo estuviera ahí parado con un pañuelo blanco aleluya Jesucristo vive escucha dice el Dios de esperanza os llene y te de que pastor gozo que te de que uy no, no, no hay que ser motivador también y mire lo que dice para que os llene de todo gozo y paz y paz en el creer pastor creer en quien en el Hijo del Hombre en Jesucristo o sea que cuando conocemos el propósito el propósito mismo que es el Espíritu Santo nos va a revelar a Jesucristo y en Jesucristo nos va a traer gozo, paz y revelación y quien es el que revela eso el Espíritu Santo dice para que abundéis para que abundéis para que no les gusta esa palabra para que abundéis en esperanza en esperanza pastor estoy abundando en la esperanza y que es esperanza tener fe en que lo que yo anhelo de acuerdo a la voluntad de Dios va a suceder porque va a suceder eso se llama fe para que abundéis en esperanza por el poder de quien si tú y yo no tenemos la llenura del Espíritu Santo no vamos a nacer de nuevo si tú y yo no anhelamos al Espíritu Santo no vamos a nacer de nuevo si tú y yo no tenemos al Espíritu Santo la debilidad nos va a absorber la tristeza va a gobernar como en muchos cristianos hoy como dicen ¿qué es esto? él le murió el pececito ¿qué? de pronto él le murió el pez que vino a un río hoy el Padre te quiere dar el poder del Espíritu Santo la verdad si es el amén que es el que te va a transformar hoy el Espíritu Santo te va a dar 10 millones no ay si son todos espirituales todos espirituales todos espirituales hoy el Dios de los cielos te va a dar el Espíritu Santo amén dale ese aplauso al Rey pastor pero se pueden dar también los 10 millones carna ay 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 pero hay algo él te lo da él te lo da porque es su voluntad pero lo vas a dejar entrar tú lo vas a dejar que entre y se adueñe de tu vida te vas a someter a su voluntad porque hay hermanitos que dicen no yo ya recibí el Espíritu Santo no 10 voy a la iglesia cuando quiera murmuro de los pastores murmuro de los hermanitos chismoseo presto las orejotas que no debo prestar a escuchar otras cosas que no son déjalo entrar Ezequiel 36 mire lo que hace el Padre cuando dejamos entrar al Espíritu Santo alguien lo quiere dejar entrar nos quemose todavía hay mus en el pueblo de Dios quiere dejar entrar al Espíritu Santo hay seis personas no más quieres dejar entrar al Espíritu de Dios el diablo no te deja hablar renuncia ya a esos demonios que tienes ahí quieres estar lleno del Espíritu Santo mire lo que dice es aquí el 36 26 y 27 dice os daré corazón nuevo ya no ya no somos los mismos friolentos carnales aburridos muertos en vida de allá del pasado escucha te daré un corazón nuevo pastor me van a hacer una cirugía de corazón abierto y me van a poner el de la suegra no no míralo en el Espíritu os daré corazón nuevo alguien quiere un corazón nuevo ay no 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 levantas las manos al cielo Padre hoy en el nombre de Jesús hoy yo clamo para que me des un corazón nuevo lleno de tu presencia hoy lo recibo en el nombre de Jesús dale ese aplauso al Rey os daré corazón nuevo y pondré que joya y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros tú no puedes ser el mismo parco el mismo chismoso que eras antes tú no puedes ser el mismo chamán que eras antes tú no puedes ser el mismo lucurioso que éramos antes de conocer a Cristo escucha nos da un corazón nuevo y nos da un espíritu nuevo nos da un espíritu nuevo dentro de nosotros y quitaré de vuestra carne ay, ay, ay el corazón de piedra esos friolentos y os daré un corazón de carne o sea o sea que ese que ni alaban no adoran ni alaban corazón una piedra del peñón un pedacito de la piedra del peñón pastor y porque el peñón y no de tutucan bueno escucha quitaré porque porque todavía hay gente fría en las alabanzas es que escucha tienes tan poco discernimiento para que conozcas el propósito de Dios que en el salmo 100 desde el 1 en adelante dice para que entren a mis atrios delante de mi presencia vengan adorándome con cantos con alabanzas con todo con instrumentos de cuerda porque a él le fascina que tú lo adores a él le fascina que tú lo alabes y yo no sé como hay que dicen hermanitos cristianos así uno dice esta 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 voy a decirlo en el mundo está rezando para que se le dañe ese televisor o que para que nadie lo cante o que uno sabe son ahí muertos en vida están pensando en los huevos en el almuerzo que va a ser ahora o en la lujuria que va a ser uno sabe eso si te garantizo no estás pensando en adorar a Cristo te tengo que hablar eso el carnal el carnal que está hoy allá recibiendo o el carnal que está acá en la iglesia se está incomodando estás tan carnal que te incomoda lo que el pastor te está diciendo escucha lo que dice nos va a dar un corazón nuevo de carne de carne de carne versículo 27 palabra dura esta hoy pastora dura y dice y pondré escucha cuando entramos en obediencia y pondré dentro de vosotros mi, mi, mi o sea el mismo espíritu de Dios no lo va a colocar a nosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu si tú y yo decimos que somos cristianos y tenemos el espíritu de Dios porque sigues murmurando porque sigues señalando sin ser santo porque podemos juzgar cuando andamos en santidad porque sigues buscándole la caída a tus pastores porque sigues buscándole la caída a tus hermanos de la iglesia si dices que eres un cristiano porque te sigues revolcando en el pecado allá fornicando y adulterando y haciendo cosas que no debes de hacer y dices ser cristiano y pondré dentro de vosotros mi espíritu respuesta sencilla el espíritu de Dios no habita ahí ahí hay otro espíritu por eso Jesús decía y el espíritu de verdad es porque hay un espíritu de engaño mentira el espíritu santo no va a estar ahí y dice que cuando él nos envía el poder del espíritu santo dice y haré que andéis ay 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 el mismo espíritu nos dice para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra o sea que cuando andamos en obediencia el espíritu de Dios viene a nosotros empezamos a obedecer los mandamientos las leyes estatutos y decretos pregúntate tú hoy porque no estás obedeciendo nada de eso porque el espíritu santo todavía no habita en ti esa es la respuesta el motivador de las iglesias dice no tú te vas a llenar de la presencia tú eres poderoso no primero nos tenemos que arrepentir pedirle perdón y alejarnos del pecado para que el espíritu santo venga que quiere decir eso que muchos de los que dicen ser cristianos todavía no se han arrepentido y no han pedido perdón a Jesucristo ahí está la clave vamos bien hasta ahí pastor y cuando va a acabar todavía me demoro mucho todavía me demoro mucho pastor tú estás duro y más duro se va a poner en seguir amén esto es para valientes esto es para valientes hay algún valiente acá pastor ¿hay algún valiente acá? no 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 pastor espere yo voy al baño ¿hay algún valiente acá? sí entonces si eres valiente levántate padre yo soy un valiente hermano hay algún valiente en este lugar te levántate los valientes no están sentados los valientes levantan y dicen padre hoy me levanto en guerra en el nombre poderoso de Jesucristo dale ese aplauso grande amén ay 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 pastor nos podemos sentar ya siéntese siéntese uy no escucha cuando estamos llenos del Espíritu Santo voy a obedecer sus estatutos voy a guardar sus preceptos sus mandatos y lo voy a poner por obra por obra pero necesitamos conocer el propósito yo no puedo estar lleno del Espíritu Santo sino el propósito de Dios todavía primero tengo que saber cuál es el propósito de Dios en mi vida ah bueno yo preguntarle a cada uno cuál es su propósito cuál es tu propósito cuál es garantizo que muchos no saben no saben qué es el propósito y cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios lo dice la palabra hay obediencia escucha hay temor a su presencia mire lo que voy a tocar me voy a meter en el campo duro hay amor por las almas cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo estamos llenos amamos y queremos ayudar a las otras almas que dijo Jesús el segundo mandamiento más importante y es el que menos practican los cristianos amarás a tu hermano nada la olvidó ¿cómo? yo te pregunto ¿estás amando a tus hermanos? ¿le estás ayudando a tus hermanos? amarás a tu prójimo como a ti mismo escucha como a ti mismo pastor es que yo no me amo muy grave y cuando yo no me amo es porque no tengo ni al Espíritu Santo tengo un puro demonio nomás así de sencillo pastor yo no me amo yo no me amo escucha eso hijos no le hagas a tu hermano lo que no te gusta que te hagan a ti y los cristianos son hermanos yo soy cristiano yo y vives cargado con aquel con aquella con el pastor con la pastora y con el hermanito de la alabanza no es que no me asombro no me asombro alguien entiende eso no entiende eso sí a todo el mundo yo soy cristiano yo soy cristiana cristiana o mejor debería de yo soy una crispeta de cine una crispetica pura bulla pa que hace una crispeta pa 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 así hay muchos cristianos en las iglesias pura bla 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 pero menos poner por obra sus leyes y sus mandatos si tú dices que estás lleno del Espíritu Santo y que crees en Dios y que Jesucristo murió en la cruz y resucitó por ti a ver puedes de vuestra entonces ante tus hermanitos esto no es engordándome yo para comerme yo el 31 de diciembre esto es dándole al otro pero pastor es que la gente es muy malagre es que eso es bíblico todo hacerlo como si fuera para el Señor porque la recompensa vienes de él no vienes del hombre ayuda al otro por eso es que vive ese corazón tuyo allá aburrido allá pareces un sepulturero aburrido ay a supultureros que hay en las iglesias pastor pastora cantidad de supultureros hijo ya ya es hora de que demostremos que es lo que ha hecho el Espíritu Santo realmente en nosotros si dice ser cristiano no 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 si es lo que dice Galatas capítulo 5 versículo 22 y 23 más no esto yo no lo voy a predicar que lo predique el pueblo más el fruto no los frutos fruto más el fruto del Espíritu es que una cual es el otro no 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 son los gozosos cual es el segundo fruto del Espíritu Santo no no lo entendí no 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 comprendo lo que tú dices que dice dile al hermanito colócalo en práctica sigue sigue ¿cuál es el tercero? el cuarto el otro el otro el otro vamos al 23 ¿cuál es el que sigue? luego sigue contra tales cosas no hay ley son nueve el fruto del Espíritu Santo decimos tenés al Espíritu Santo si tú no cumples esto chao chao no estás en obediencia hijos muchos cristianos hablemos de los cristianos muchos cristianos buscan el gozo en el dinero muchos cristianos buscan el gozo en su pareja muchos cristianos buscan el gozo en sus hijos muchos cristianos buscan el gozo en su trabajo escucha podemos llegar a tener un gozo temporal pero el gozo eterno de Jehová no se va a tener si puedes buscar en todas partes ese gozo pero hoy te voy a dar una noticia que no te va a gustar no te va a gustar en nada si tú pones el gozo en estas cosas que yo acabo de colocar en tu hijo en tu esposa en tu familia en tu mami en tu papi en el perro yo no sé como hay gente que dice yo amo a mi perro yo amo la universidad no como amo la universidad el único que amado se llama Jesucristo y murió por ti en la cruz del Calvario eso si es amor eterno yo amo mi reloj yo amo mi reloj el único amor perfecto se llama Jesucristo y mira lo que te está diciendo te voy a dar una noticia que no te va a gustar todos esos gozos que estás buscando en otras cosas jamás los vas a encontrar el verdadero gozo no lo vas a encontrar te dieron un BMW 2024 ay que emoción vaya pregunte si a la semana estás todavía emocionado porque el mundo da cosas temporales ay mi pareja yo me siento realizado con mi pareja vaya a pelear con su pareja a ver si esa pareja te vuelve y te dice yo te amo también el único gozo lo da el Espíritu Santo y ese gozo es eterno ese gozo cuando tú y yo conocemos el propósito escúchame cuando tú y yo conocemos el propósito ese gozo el diablo no lo puede quitar nos puede quitar cosas materiales nos puede quitar personas al lado pero el gozo de Dios no lo puede quitar uno ve allá en las prédicas uno ve una cara de revólver cara de escopeta una milímetro una nueve milímetro otras otros otras con cara de bomba otros con cara de dinamita dice que es esto esto es uno es cristiano esto es cristiano como se mantuvieron esos hombres y esas mujeres de Dios gozosos en esos momentos de dificultad como se mantuvieron pongamos un ejemplo como Jesucristo el Hijo de Dios donde tenía tanto temor que hasta sangre le salió de sus poros como Jesucristo mantuvo el gozo y después de haberle salido sangre de sus poros fue allá la cruz por ti y por mí como Jesucristo mantuvo ese gozo ese amor eterno para decir padre si es tu voluntad quítame esta copa pero que no se haga tu voluntad que no se haga mi voluntad sino haz tu voluntad eso se llama gozo porque cuando yo dependo del padre cuando tú y yo dependemos del padre aunque no nos gusta hacer algo y está bíblico yo lo debo de hacer pastor yo no voy a la iglesia usted no me va a mandar yo voy cuando quiera es que eso es bíblico padre aunque no quiera ir a la iglesia hoy hoy te pido señor dame esas fuerzas tráeme la revelación porque yo sé que tú me vas a hablar hoy no te quedas viendo allá la novela porque jesucristo aguanto en ese momento tan difícil para él y sigo con gozo para ir a la cruz que gozo tan tremendo tenía cristo que aún clavándole en sus manos en sus pies ultrajándolo y le dice padre perdónales a ellos lo que están haciendo eso se llama gozo poner la mirada en el Dios soberano pero hoy estoy cansadito no pastor yo no fui porque estoy cansadito pastor hoy no fui a la iglesia porque no tenía pasajes wow si es necesario me vengo a pie y si yo creo en un Dios soberano yo sé que el padre me va a poner algún hermanito tranquilo yo sé que no tienes pasajes mira acá te doy 100 mil pesos pero somos tan incrédulos tan carnales pastor como me decían hoy pastor hoy no voy a ir a la iglesia porque no tengo pasajes tienes tu Dios pero como no tengo revelación del propósito no conozco el Espíritu Santo si la palabra de Dios me dice que Él es el dueño del oro y la plata entonces entonces hay tanta carnalidad en el momento que por eso es que no vemos la gloria de Dios porque Jesucristo si pudo siendo hombre porque si pudo yo te pregunto eso a ti porque conocía el propósito de Dios y conocía y hacía la voluntad del Padre y aparte de eso estaba lleno del Espíritu Santo dale ese aplauso al Rey ya pastor listo conocemos el propósito dejamos entrar al Espíritu Santo a nosotros para que nos guíe esa fue la clave de todos estos hombres y de las mujeres de Dios dejar entrar al Espíritu Santo y conocer el propósito de Dios en tu vida pastor bueno muy bien todo excelente pero cual es el propósito de Dios cual es el segundo mandamiento más importante te lo voy a mostrar bíblicamente este es el propósito de Dios en ti 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 en mi en ti en ti en ti en ti en todos y en ti mira el propósito Isaías 61 versículo 1 mira el propósito y lo tenía claro y fue el versículo que Jesucristo leyó cuando empezó su ministerio allá en la sinagoga el Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti el Espíritu del Señor está sobre ti pero lo tienes que creer y lo tienes que dejar entrar a tu vida el Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti porque te ungió Jehová Jehová te ungió Jehová te apartó Jehová te escogió Jehová te eligió allá dale ese aplauso gloria al Rey el Espíritu de Jehová está sobre ti porque te ungió Jehová te ha enviado el objetivo para eso te elige te ha enviado a ti no al vecino a ti a ti a ti y a ti te ha enviado a ti a predicar escucha a predicar buenas nuevas a los abatidos o sea que si yo no amo al otro como le voy a ir a predicar al otro y dices que estás lleno de Jesucristo y que lleno el Espíritu Santo y te importa un huevo el hermanito o la hermanita pastor es que esa es mi forma y mi carácter y te voy a decir esa es la carnalidad del hombre viejo que todavía tienes dentro de ti esa es la respuesta escucha somos nuevos para que me eligió a predicar buenas nuevas a los abatidos o sea a llevar la palabra de Dios del Evangelio no hablar de la prosperidad sino hablar del arrepentimiento y del pecado a llevar nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón escucha a vendar a ayudarlos a que se restauren si se dejan porque hay gente que no se deja se dejan vamos a ayudarlos vamos a vendarlos vamos a darle ese alimento esa sanidad pastor y cual es la sanidad captopril de 50 miligramos no carnal es la llenura del Espíritu Santo para que te para que te levantes para que te restaures a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos a llevar el Evangelio de Cristo allá a los cautivos a declarar que el fuego del Espíritu Santo está en ti y que tú eres un quebrantador de tinieblas dice a publicar a que todo el mundo se dé cuenta pero hoy la mayoría son cristianos de la secreta y no saben no saben ese es cristianos yo no sabía yo pensaba que era musulmán a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel o sea que tú eres cuando conoces el propósito cuando estás lleno del Espíritu Santo el amor al otro te va a llevar aunque el otro te decepcione aunque el otro salga torcido porque es que lo hacemos no es para el Señor no para la persona ni para que me vea el pastor ni para que me vea la pastora lo hacemos para Él amén ay, ay, ay todos ellos dejaron todos estos grandes hombres y grandes mujeres dejaron que el Espíritu Santo los tomara escucha los tomara a ellos que los gobernara que controlara sus vidas y eso es lo que te falta hoy a ti que el Espíritu Santo se adueñe de ti pastor es que yo no siento ni cerrar los ojos ni levantar las manos pastor cuando las alabanzas no, no soy yo no soy de cantar dicen cantar fácil no estás lleno del Espíritu Santo porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos nuevas criaturas en Él ya las cosas viejas pasaron ya todas son esas nuevas todas son nuevas ya no puedo ser el mismo pecado ni carnal ni frío que era antes ya no puedo ser ya no puedo ser hijos ya es hora de que te avives pastor no, yo soy muy malito para levantar las manos estás en un carro te detiene la policía te va a hacer algo levanta las manos no, no señor agente yo no levanto las manos ¿qué? venga yo me lo llevo de una vez para la cárcel no, no señor agente perdón ahí sí levantamos las manos hay un gol de Cúcuta levantamos las manos y no levantas las manos para orar al que te sacó de la perdición y de las tinieblas no hablas en la alabanza o sea no la declaras vaya dígale a un tránsito o a un policía no, no, no quiero hablar ¿qué? no quiere hablar bueno en el calabozo no vas a hablar ay no, no, no sin acuerdo vaya a ver que el jefe te llame y te dame cuenta tranquilo mijo vaya por el contrato ya está anulado ya no vas a trabajar más porque así al jefe se le hablamos y porque no adoramos al que te rescató de las tinieblas fácil no estás lleno del Espíritu Santo y no conoces el propósito pero hoy declaro en el nombre de Jesús que todo todo humano toda persona que está congregada en este lugar y allá conectado en las redes sociales hoy va a recibir la presencia del Espíritu Santo y va a ser restablecido delante del Padre yo lo declaro Padre en el nombre de Jesús lo declaro Padre Amén deja que tu corazón y tu mente confíen totalmente en Jesucristo entregale es que solamente te voy a decir algo el Dios que yo estoy acá dando el mensaje que estoy mostrándoles es un Dios milagroso es un Dios sobrenatural Él hace ríos donde hay desiertos Él pone luz donde hay tinieblas Él pone la puerta abierta donde no hay escapatoria de ninguna no hay lugar ese es el Dios que yo estoy predicando y es el que tú tienes que entregarle todo tu corazón tu mente entregarle todo creer que Él es sobrenatural tú y yo no podemos ver a Jesucristo con nuestros ojos carnales te iban a echarte tenían la carta ya para echarte solamente faltaba que pusieran la metieran en el sobre pero de un momento a otro no sé qué pasó una mano divina Dios este es un buen elemento para la empresa lo dejamos acá no sé por qué pero sigue y aparte de eso lo vamos a ascender no, no, no mamá lo creyeron cuatro uy no estás enfermo ay pastor usted conoce a alguien médico conocido si se llama Jesucristo y murió por ti en la cruz del Calvario y Él te está diciendo si me entregas todo yo soy el dueño de la cura yo soy el dueño de la sanidad pero cree en mí el Dios que yo estoy mostrándoles hijos no es un Dios natural es un Dios sobrenatural y Él quiere hijos sobrenaturales y que es un hijo sobrenatural andar en fe andar en fe amén hijos ¿cómo logro yo eso? anhelándolo leyendo su palabra meditando su palabra y cuando yo llego a conocerlo a Él estoy en expectativa hay un chicharrón ¿si? tengo la certeza que el Padre va a hacer un milagro ahí antes toda la expectativa ¿qué va a pasar? Señor ¿cómo vas a orar en esto que no se ve? pero como tú eres un Dios milagroso y sobrenatural algo vas a hacer eso es tener fe eso es tener fe David por su rebeldía murió su hijo y cuando murió él no se quedó llorando allá como muchos cristianos pastor estoy cansado ay el pececito se me murió y no quiero ir estoy haciendo duelo durante tres domingos pero no más los domingos los días de servicio no más no más no precisos para los servicios ¿si? David le murió su hijo y le estaba no comía no desayunaba no almorzaba no comía ni la media mañana ni el algo nada no hacía nada porque su hijo estaba enfermo cuando le dijeron tu hijo murió ¿qué? le dolió claro lo dijo que me limpo esas lágrimas necesito desayunar necesito volver a levantarme ya ya y el cristianito ay pastor es que usted póngase los zapatos mios ay no qué carnalidad que le muera un hijo y hágale ay pastor yo no sé la gente cambia las bendiciones por un plato de lentejas lástima hoy no vino esa persona no vino un domingo y la vieron allá haciendo deporte ahí sí ahí sí se mueve pero la iglesia es un palo un árbol de manrique de la 45 así eso sí trotando y acá dígale el que está ahí eso no es dígale a quien le dice a Juan quien le dice al varón quien le dice a Darwin quien le dice a la hija dígale a la ay 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 amén seguimos salmos 28 ya me acaban faltan 15 versículos salmos 28 pastor ay ay pastor ay ay vamos a mejorar el salmo salmos 28 versículo 7 a lo que dice Jehová es mi fortaleza mi Dios es mi fortaleza Jehová es tu fortaleza Jehová es tu fortaleza Jehová es tu fortaleza y apasionate no hay que buscar a la suegra no hay que buscar al vecino no hay que buscar al esposo no hay que buscar a la esposa no hay que buscar al prestamista no hay que buscar al joyero Jehová es tu fortaleza y está ahí al lado y no te cobra intereses y no se va a quedar con tu esposo ni tu esposa él es tu fortaleza y mi que mi escudo va a quedar ok pero contra COVID el escudo es mi tapabocas no religioso tienes tu escudo tienes tu escudo cuántas iglesias cerraron con COVID con el 20, 21 y 22 cantidades a nosotros nos decían cierra cierra estás regalando la plata que si mi padre no dice nada vamos a seguir pagando lo que sea porque él es nuestro proveedor y hoy seguimos aquí amén porque porque le creímos al Dios sobrenatural a ese Padre eterno y hoy hay esas iglesias todavía escucha todavía dando prédicas por internet no tienen local hoy no era de Dios o no era de Dios Jehová es mi fortaleza y mi escudo Padre estoy aburrido estoy desanimado tengo servicio me tengo que ir dentro de una hora para la iglesia y no tengo ganas pero tu palabra dice que tú eres mi fortaleza que tú eres mi escudo y que tú tienes cuidado especial de tus hijos y hoy Padre me levanto creyendo porque sé que tú me vas a hablar que tú me vas a decir que yo soy la niña de tus ojos que yo soy tu tesoro predilecto hoy me voy a ir a escuchar la palabra con gozo aunque venga el vecino la suegra la mami o el que venga de Japón a la hora del servicio que venga el que sea pero hoy voy a recibir mi bendición no quiero ser un Esaú que por carnalidad perdió la bendición de su Padre y hay gente que cambia la bendición pastor es que si yo no trabajo entonces quien me va a dar sustento estás muerto carnal no sabes el propósito de Dios ni estás lleno del Espíritu Santo aunque te duela es que tengo que ir ojo estoy hablando del trabajo no del trabajo donde hay un horario donde tienes que cumplir una jornada eso cuando yo manejo todo el tiempo y digo yo tengo que ir a trabajar no estás creyendo aunque te duela aunque te dé rabia no estás creyendo tu Dios no es el Altísimo no es el Dios mío el Dios mío me dice yo hago las cosas donde no las hay ese es el Dios mío y es el Dios que te estoy dando yo el mensaje de ese Dios sobrenatural por eso la bendición no se puede no se puede negociar no se puede negociar Jehová es mi fortaleza y mi escudo en Él confió mi corazón mi corazón el corazón dice que es engañoso pero cuando ojo cuando es engañoso cuando la lujuria y la carnalidad me está dominando pero mira en Él confió mi corazón cuando yo domino mi corazón mis emociones mi carnalidad empiezo a confiar en Cristo en Él confió mi corazón y fui ayudado por los escucha por lo que se gozó mi corazón ay, ay, ay y fui ayudado o sea que cuando yo confío en Él la ayuda tiene, tiene, tiene tiene, tiene tiene que venir por lo que se gozó mi corazón ay ¿por qué? porque estoy compenetrado con Él y con ay vuelve otra vez va a hablar de las alabanzas y con mi cántico te alabaré hay cristianos mudos o sea yo no comprendo ese tipo de personas no los comprendo y dicen ser cristianos para mí no son cristianos son un pedazo de carne andando y con mi cántico escucha mi, mi, mi mi boca pastor va a haber alabanza ahora paíme ya no, pastor ay y con mi cántico te alabaré una de las manifestaciones o una porque son muchas una de las manifestaciones de un hijo de Dios es que se goza en la alabanza se goza sea que te guste o no te guste el ritmo escucha eso ay 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 y con mi cántico le alabaré una de esas señales es gozarme en la alabanza no me la sé no veo porque hay gente que no ve cierto y no ha orado tampoco pero no ve no me la sé no me la sé pero al menos le estoy danzando al rey pero hay gente ni eso me imagino ahora cuando esté mal alabanza todo el mundo va a estar mirando aquí ay no ese no tiene al Espíritu Santo míralo míralo está entrecruzado está entrecruzado mira mira ay no ese no conoce el propósito de Dios ah pues lo que van a decir ahorita eso ah pues lo que más de uno me imagino la primera alabanza todo el mundo así ay ay y si estás de primero para que no te vean vas a sacar el celular para ver a los hermanitos a ver ay 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 ah tremendo ah uy no ah hijos es hora de que no te avergüences de Dios hijos si ustedes supieran cuando mueves la boca para adorarlo escucha escucha cuando tú mueves la boca para adorar ojo en espíritu y en verdad porque yo puedo hablar revolucionar no cuando con inteligencia lo estoy adorando wow dice la palabra de Dios que Él se levanta de su trono a escuchar la adoración de su cuerpo a nosotros hacer levantar a Jesucristo de su trono pastor es que tengo me va el gallito que a Él no le interesa eso a Él no le interesa si tienes voz de de caballo o alguna cosa sí a Él no le interesa eso solamente adórelo adórelo yo no tengo voz de adorador a mí me va el gallito cárrafo se va que se vaya para mi rey que tú te burlas ríete tú tú no me vas a dar la salvación Él sí me va a dar la salvación y Él se goza cuando yo lo adoro amén y con mi cántico le alabaré dale lo mejor de la adoración uno de los síntomas de que tú estás gozoso se demuestra en la alabanza toca brincar brincar pero hay gente Dios es un Dios de orden deja de ser legalista deja de ser legalista entonces David como danzaba el rey de Israel casi desnudo danzándole la legalista de su esposa era mirando mi cántico y este que no le da vergüenza será que mi cántico está en la presencia de Dios yo no me atrevo a decir eso deja de ser legalista danzale al rey así como cuando estás allá en la tribuna allá animando a tu equipo y esos allá por allá ni te determinan mientras tú estás acá aleluya Él está gozándose y te está diciendo pídeme lo que quieras que yo te lo voy a mandar ay y allá dale ese aplauso al rey wow exáltalo con tu voz exáltalo la palabra de Dios dice que estas muñecas estas manos pastor yo soy manco manco es que es cierto no como se llama bueno no tiene mano listo listo haga entonces así alguna cosa la palabra de Dios dice que estas manos pastor nomás tengo dos dedos haga así entonces lo que sea lo que sea no hay disculpa para el verdadero adorador no hay disculpa pastor tengo las meras uñitas haga entonces con las meras uñitas así escucha la palabra de Dios dice que tus manos que tus manos son armas de guerra lo dicen arma de guerra o sea que cuando tú haces así las tinieblas se están estremeciendo les da rabia les da ira dale ese aplauso al rey amén pregunto al pueblo de Dios alguien quiere dejar que el fruto del Espíritu Santo sea manifestado en ti que el gozo de él se manifieste en ti que la fortaleza de Jehová de los ejércitos se manifieste en ti en todo momento amén ya no más sal de ese molde no es que no sal de ese molde la palabra de Dios dice que debemos de ser locos para quien para Cristo para Dios los cuerdos no le van a servir a Dios suéltate goza de él yo voy a terminar con esta palabra tan poderosa Salmos 34 cuando estoy lleno del Espíritu Santo y cuando conozco el propósito mire lo que dice en el versículo bendeciré a Jehová ¿cuándo? ¿cuándo? pastor pero de vez en cuando una bachata una un regotoncito una salsita ¿qué dice ahí? el todo todo para nosotros 24 horas pastor Jean Carlos Centeno ¿cuál? Jean Carlos Jean Carlos no te va no te va no te va a salvar Jesucristo si te va a salvar cuando lo adores escucha bendeciré es una orden divina en todo tiempo en la madrugada cuando me bañe cuando estoy en el baño cuando estoy en el bus cuando estoy en el metro cuando estoy en la iglesia cuando estoy comprando el pan háblale padre gracias por estas bendiciones te alabo te bendigo no pastor entonces me tengo que comprar unos audífonos no, no, no religioso ¿qué quiere decir? alábelo en todo tiempo con tu voz padre te bendigo te adoro te exalto cuando tú le haces eso a la pareja ¿cómo se siente tu pareja? o las mujeres que les gusta mucho que les diga a su pareja cosas lindas ¿cómo se sienten las mujeres? papi pida lo que sea ¿por qué? o tú hablando de parejas esposos no voy a pactar todos somos novios entonces no, no, no eso ya es lujuria listo ¿pero cómo se siente tu pareja cuando le dices cosas lindas como estás de linda? vaya dígale a la esposa como estás de ojerosa estás acabada el pelo parado o eres maluco y mi amor ven ¿qué? te da con un bate te da con un bate pero háblale así es el rey bendeciré a Jehová en todo tiempo en todo tiempo más de uno de estas ay pastor yo que no me muevo y si no me muevo todo el mundo me va a mirar no yo me voy para el baño mejor suéltate dile al hermanito relájate Jesucristo bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza ay 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 su alabanza estará de continuo en mi boca escucha nos está diciendo de vallenatos de salsa de que más ayúdeme así son todos espirituales nadie se sabe nada la música del mundo dice su alabanza estará continuo en mi boca en mi boca en mi boca siempre habrá alabanza no la alabanza ay me corto el cuello con la cuchilla no, 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 no en todo momento adorándolo ay cuando yo fui infiel y te compro tu novia no cual compra novia yo compro la bendición con el altísimo ay pastor ese disco tan bacano mira uy no que es eso hijo en todo tiempo continuo mueve tu boca y lo adoras por eso hoy en el nombre de Jesús venimos a gozarnos realmente en ti venimos a glorificar y y y y y y